Yo soy Gerard Conte, yo ayudo a las empresas a enviar e-mails, e-mails con amor. La GDPR nos ayudó a doblar la facturación, ¿de acuerdo? Porque antes enviamos spam y ahora enviamos e-mails con amor. Cuando envíes un e-mail, los envíes con amor. No registres nadie a tu newsletter, no hagas nada sin la autorización de ellos. Y si tienes que enviar un e-mail, dile siempre el por qué. Los e-mails con amor básicamente son algo que se envía cuando te sientas ahí delante y quieres comunicar con las personas con las que vas a hablar y dices... Hola Gerard, puedo hablar contigo cinco minutos. Igualmente que sea corto, que sea algo intrínseco. ¿Qué es el amor? Pues es que es un e-mail con amor. Acuérdate de ponerle toda tu energía a esos e-mails. Eso es lo más importante.